Dice, en un hospital ha habido 200 en nacimiento, de ellos 105 son niños y de estos 21 tienen los ojos azules. Así mismo se observa que el 26 de la niña nacida tienen los ojos azules. ¿Vale? Bueno, hay que hacer una tabla de doble entrada. Hay niños que tienen ojos azules y marrones. ¿Ok? Y luego hay niños y niños. ¿Tú crees que el color de la piel no... eh? Bueno, ¿cuáles son negros? No... ¿Sabes cuál he entendido que son negros? Sí, no. Ah, vale. Con los ojos azules también. Claro. Mi tía es negra y tiene los ojos. ¿Eh? ¿Cómo es? La verdad queda muy short. ¿Qué mutación? Yo si no con los negros, pero está muy difícil, ¿no? Bueno. No es difícil, pero vale. ¿Qué es lo que estáis? Oye, los datos que me dan es que hay 200 nacimientos en total. ¿Por qué se pone el total de dos? 105 son niños. Niños en total, 105. Y de estos 21 tienen los ojos azules. Es verdad que el teleno de azules es una característica... Aquí, 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 no sé si tu me entero es vio, pero aquí no se lleva. Lleva a los ojos azules. No, no, no. Yo conocí una que es porque saben que ya es azul. 20 años. Para que no saliera... Para que no saliera... Luego. Así mismo, observa que 38 de las niñas tenía los ojos azules. Sí, bueno. Niña con ojos azules, 30 años. Venga, ¿tú lo calculas lo demás, no? Sí. ¿Cómo? He mirado lo calculando que las niñas. Hay 105, entonces hay 200, niña hay 95. Y ya sabiendo esto. Azules, marrones, 105, 21, ¿cuántos hay? Después, hacia el 50, sí. 84. Y esto tiene que ser 25 menos 38. 57. 5. Y ahora, mi persona con ojos azules, 21 más 38. 59. ¿Qué es? Colón marrón. ¿Vale? Añada más. No, no siempre podemos usar tabla de... No, es que hay ejercicio, es decir, hay ejercicio. De letra a un y un bellezo, mañana veremos uno, si queréis. Pero lo del diagrama del árbol, ¿se lo puedes explicar? De tabla de contingencia y de árbol no hay, hay del teorema de varios. ¿Eh? ¿Habrá sobre el tabla? No.